Para Bordegaray, se viene Beirano, a ver ahora que inventa, Bordegaray con la disposición, se termina metiendo en medio, el pase se atreve... ¡Gol! 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 De Beirano, lo encontró, Begeti, un pase sensacional, por parte de Bordegaray para atrás, solo un Soledad 9, como siempre, poniendo la impronta. Gol de Beirano, gol de Begeti, gana ahora Beirano. En un tremendo partido 1 por 0. Gol de Begeti, el minuto 14, Beirano 1, Riestranada. ¡Lani,ani,ani! ¡Lani,ani! ¡Lani,ani!